otro canal ahí haciéndome ruido por favor no por favor no ahora vamos a calmarnos perfecto entonces vamos a silenciar acá vamos entonces a la primera pelea de este set entre diptox y mal ya se están confundiendo los nombres que son mal y martan por otro lado y gracias a martan realmente por su participación muy buenas peleas muy creativa y con el mes y como les comentaba volvemos nuevamente la pelea y diptox contra malz ahora si lo dije bien 32% contra 61 vamos a silenciar todos los servidores por mientras perfecto y vamos a activar acá todo bien todo bien todo bien muy bien martan como dice en el chat entonces nos encontramos 0-0 en stocks 0-0 en games también todo parejo malz con un ligero una ligera desventaja porcentaje pero ojo si tiene el rage quizás suficiente para sacar el stock no sabemos para quién es la ventaja realmente uy ahora la ventaja es un poco más visible 92% solamente para diptox y con ese wolf está demostrando y cómo se hace sabemos que no es un mal matchup wolf tiene el reflector que podría castigar de buena manera siempre el sidebide digamos el proyectil de el neutral vive de corrin ya no puedo pensar con este cerebro necesito cambiarlo y se igualan los stocks 0-2 por ciento por un lado 70 83% ya para malz con ese porcentaje ya está en kill percent de muchos ataques de wolf si es que se queda en el centro de este chiste estará un poco más seguro 75% que más seguro machín está tratando de buscar llevarse este stock está buscando la ventaja 85% es igual a las cosas 101 109% y con ese neutral vive logra malz llevarse el segundo stock ojo ahí puede haber sido reflector y cambiada completamente la cosa pero ambos jugadores están jugando al máximo nivel cuando todo lo que pueden dar ambos jugándose el pase a la gran final para jugar nuevamente como les comentaba con acelus para malz podría ser la revancha podría ser el break reset podría ser el podría podría cambiar la historia claro por otro lado diptox que con mucha fe y con harto esfuerzo ha llegado a esta instancia a luchar en todos los más fuertes contra malz el jugador del momento al menos en el chat gran jugador de corren ojo ahí con las creaciones muy bien diptox logra recuperarse y quitarle el stock a malz al mismo tiempo vamos a uy 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 ese dash attack que no logra escaparse tanto del stage muy buen movimiento aparte diptox muy ágil para posicionarse y para bajar de la plataforma 78% ya para diptox no será suficiente 86 quizás y estamos acercándonos un poco al final de este de este primer juego cero cero de la situación 103% ya por diptox uy cuidado que muy bien recoger ahí ese sidebee que no conecte con el segundo sidebee hablando de sidebee ahí se recupera diptox sin problema 66% ya sigue subiendo sigue igualando un poco la situación diptox que podría llevarse el primer juego cualquiera de los dos en este momento con ese rage diptox podría hacer muchos problemas 100% ya para malz está en kill percent definitivamente mucho cuidado ahora con los ataques que están lanzando uy si se ve ahí hacia arriba al parecer leita el stock a diptox quien lo había dado todo pero ahora pero no fue suficiente lamentablemente vamos entonces al segundo al segundo game a ver para donde va la micro y con la micro me refiero por supuesto a la victoria me refiero al momentum de y veamos si es que diptox logra recuperarse rápidamente o veremos un 2 a cero este game 2 está ahora cualquiera pokémon está en un 2 muy buena canción por cierto hay no me siguen otro muy bien entonces porque hemos traído en dos jugadores se miran conversando probando un control presa pequeño lag test ambos jugadores empiezan a hacerse daño 26% para un lado 31% para el otro muy cerrada la cosa casi ya un minuto de combate muy bien ahí había perdido un poco la señal 100% ya para diptox quien buscará con todas sus fuerzas quizás igualar un poco los juegos después vamos a ver una pelea probablemente importante hacerlos que ha jugado súper bien pero que contra mal se vio enfrentado a un real muy muy poderoso sabemos que malz tiene las gallas y el poder suficiente para ganarle aunque sea un juego a celu y vamos a ver si se enfrenta con malz o con diptox uno a uno la cosa todavía cero stocks han salido esta partida ya en dos minutos esto va más largo parece y ya ve muy pronto justamente con 119% malz logra sacar el primer stock la diferencia no es tan grande pero buscará agrandar la caja 133% ya es en el que no conecta la diferencia no es tan grande muy bien por parte de ambos jugadores que se pasean ahí buenas opciones defensivas no se tocan ambos jugadores a pesar de estar tan cerca y de lanzar tantos ataques no se logran tocar ahí 21% 32% sigue buscando agrandar la diferencia entre ambos jugadores malz ese backer que sale muy rápido y es muy largo también malz ha ido volviendo al stage sin problemas con ese side B uy no conecta el segundo golpe pero si lo espera con downsmatch será suficiente entonces para esperarlo ahí con otro side B pudo haber sido el golpe crítico downsmatch nuevamente o fsmatch ahí me pillaron la verdad es que Corrin la he visto contadas veces en una pelea y las podría contar hoy día mismo porque hoy día las he visto todas muy bien muy bueno de parte de Malz ahí corríganme si me equivoco vi un pequeño downtime no estoy seguro estamos viendo una gran pelea entre ambos jugadores Malz tratando de buscarlo quitar ese stop y llevarlo a game 3 ojalá con una buena ventaja de games pero ojo que diptox diptox no se da por belcido logra recuperar el control del stage upthrow a buscar nuevamente más opciones para seguir castigando este Malz que está jugando impecable la verdad y de lo que hablábamos anteriormente el reflector que logra estunear un poquito Malz veremos que logra incorporarse al stage sin ningún problema rolea hacia adentro sigue el rol en grab a más opciones 127% para Malz todavía no se le va ese stock ojo que la la diferencia sigue subiendo la diferencia ya va a ser de un stock completito 93% para diptox 94% ya por el tema de las brazos uy se reincorpora nuevamente empieza a enderezar la tortilla 94% 107% ya contra 0% de Malz un stock completito de nuevo Malz buscando sacar aún más ventaja cerrarlo ahí sin recibir ningún golpe pero ojo diptox ahí respondiendo con un par de aéreos 12% solamente le alcanzó 0 disculpen chicos el cansancio la falta de saliva ya diptox entonces en 150% ya no logra sobrevivir ese golpe nos vamos 2 a 0 entonces en este en esta lucha final lo creo lo que creo que vamos a ver es a diptox jugando con toda su fuerza tiene que sí o sí lograr sacar una ventaja importante en este en este escenario oh llegó el cansancio chicos estoy bostezando muy fuertemente la verdad es que no me la puedo eh chicos ahí si pueden corregir el el scoreboard y pueden pero ya sabemos que mal lleva dos juegos arriba de diptox vemos como diptox se elige esta vez a la mitra y a la pyra a ver si que causa eh el cambio que necesita para empezar a ganar este set que está por verse 59% ya en solo 30 segundos de combate 70% quizás la mitra era lo que necesitaba diptox está entrando de mejor manera tiene más velocidad disponible en un rango un poco más largo pero si o si superior eh la velocidad a la de corrin buen movimiento dentro del stage en general uy vi diptox ahí con los golpes fuertes ya sabe que esa pyra le hizo llegar a esta instancia y ahora está confiando plenamente en ella en el cual podría ser su último o quizás su último juego del set o quizás su primera victoria también ah vemos entonces ahí a ambos jugadores haciéndose daño mal con un 148% que todavía no quiere morirse no está ni ahí compadre 48% ya para diptox se empieza a notar la diferencia del stock la verdad es que no es tranquil porcento ya pyra quizás estoy hablando muy pronto 68% ya algún ataque de eso podría ser fulminante podría ser el definitivo para poner las cosas más cuesta arriba para diptox pero lo vemos ahí tranquilito con ese f tilt muy poderoso pyra logra matar a malz y poner las cosas un poco más igualadas 87% para chico y voy a hablar con la organización del torneo a ver si sigo gasteando la verdad es que me siento muy muy agotado y cansado al punto de que la Coca-Cola ya no me está haciendo efecto 0% 22 30% ya 34% para diptox quien lucha por sus vidas ya estamos en el game 3 este podría ser el tema de la verdad es que no me está haciendo efecto que no me está haciendo efecto 6 o no nos academy We did a平na no fue a quitar el año en 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 0% etc. stock y hacer el autogol el cual fue suficiente ahora para que mal se fuera 3 a 0, vamos entonces